Buenas tardes, hace radio te vi, dije esa marca es chida, tu nombre? Jorge, Jorge eres distribuidor en Jalisco o en esta zona? Si, soy distribuidor de la zona occidente, llegamos a Colima, Puerto Vallarta, osea como que el estado de Jalisco y algunos estados que colindan. Oye, hace los que comenté, esta marca está presente en los mejores eventos que tienen que ver con esto, yo la vi presente en el rally Dakar del año pasado, estuvieron de hecho patrocinando, pusieron unas estaciones para que enjuagaran, lavaran todo, ahora veo que México están aprovechando esto y aprovechando este tipo de eventos para estar presentes, no? Así es, Carcher a nivel internacional tiene algunos convenios o algunos patrocinios ya directamente con equipos, entonces si tú te fijas por ejemplo en la disciplina del Enduro, ya los jerseys que traen los corredores, ya viene por default la marca de Carcher, entonces aquí en México tenemos apenas este año que empezamos a meternos a este tipo de eventos, entonces es la primera vez que estamos en el evento del Vallartazo de Mototete, vamos a ver que tal nos va para seguirle con este tipo de eventos. Oye y que participación de mercado tienen actualmente en México como marca, están de líderes? En la marca como tal que englobe todos los productos de limpieza sí, o sea si tú dices Carcher la gente luego lo relaciona la hidrolavadora, incluso nos pasa por ejemplo que a veces, oye quiero una Carcher o tengo una Carcher que quiere un accesorio y ya la ves y es una Carcher roja, entonces ya de ahí de entrada no es Carcher, pero estamos en el top of mind de la gente, en la marca Carcher en el tema hidrolavadoras y es el número uno. Oye para este tipo de, te iba a decir porque no es deporte, este tipo de hobbies, que recomiendas? Recomiendas primero una hidrolavadora para quitarle todo esto, no? Tenemos la hidrolavadora, tenemos la línea de hidrolavadoras profesionales que son las que realmente le van a quitar el lodo, y ahorita estamos lanzando un producto nuevo que es este equipo para limpiar el complemento, o sea el uniforme del corredor. Ah que eso es muy importante, ok. Es una máquina de baterías, la puedes traer directamente ahí guardada en tu carrito, o en tu carro, o en la moto, no pesa, llega, le rellenas de agua, con la batería se carga con el cargador del carro, entonces si por algo te atoraste, te atascaste, se baja el corredor, se llena las botas, o se llena el casco, los guantes, con esta de volada te lo enjuagas y es como complemento, esta es como la parte interna y el equipo profesional de gasolina es el que le va a arrancar el lodo. Hay dos corte y nos mabe amor, 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 y para este año que, para el año que entra que novedades van a tener, ya sacaron su línea nueva, ya presentaron todo, apenas van. Fíjate que justo este fin de semana presentamos los nuevos productos para la línea de Home and Garden, aprovechando la celebración de la Expo Ferretera, entonces vamos a traer varios productos para la línea de Indoor, que es dentro de casa, traemos por ahí una fregadora de pisos, traemos este equipo de baterías, y el año que entra viene todo el tema de equipos ya inalámbricos, de Karcher hidrolavadoras inalámbricas, aspiradoras inalámbricas, todo con el tema de baterías, es el tema que le está invirtiendo ahorita Karcher a nivel internacional. Oye, la gente que quiera contactarlos en esta parte del país, en la parte occidente, como acabas de mencionar, Don, ¿tienen Facebook o cómo? Tenemos Facebook, tenemos nuestra, que es Karcher GDL, nos encuentran en Facebook, como Karcher Geo, nos encuentran en Instagram y en Twitter, y la página que es karchergeo.com, o directamente karcher.com.mx, ahí van a encontrar toda la línea de productos, accesorios, taller, todo el tema a nivel nacional. ¿En la zona venden en piso nada más o venden por e-commerce? Tenemos e-commerce, tenemos la tienda oficial de Mercado Libre, la tienda oficial en Amazon, búsquenos en Mercado Libre como tienda oficial de Karcher, ahí están cargados todos los productos. En la zona occidente tenemos, aquí en Guadalajara, cinco tiendas, un showroom de 200 metros, ahí por Avenida México, frente a Plaza México, y pues tenemos distribuidor en León, tenemos distribuidor en Colima, tenemos distribuidor en Vallarta, es una red de 50 distribuidores a nivel nacional. Pues muchas gracias por la explicación, sé que esta es una marca premium entre su categoría, porque no hay más, es una marca buena, respaldada, ya por muchos años y obviamente por lo que hace y donde está, y no creo que cueste trabajo venderla, nada más hay que estar con la gente adecuada que entienda que es y solito. Sí, en el canal correcto y esperemos, estamos encontrando en más eventos a partir del año que entra. Gracias por la plática y seguimos adelante, soy Mayo de Ultra MX, este es un día antes de que empiece la ruta Vallarta 21, desde Jalisco a las afueras de Guadalajara, soy Mayo y seguimos, ahí estamos.